La semana finalmente y luego de varias semanas intensas y preocupantes parece estar cerrando con algo más de tranquilidad. En especial obviamente nos referimos al escenario local, el escenario externo quizás está un poco más complejo en las últimas ruedas, pero a esta altura y luego de la corrección que no han tenido los activos locales creemos que ya es un poco más secundario. Veremos igualmente qué va pasando en los próximos días. Puntualmente acá hemos tenido una semana en donde las acciones han recuperado en pesos básicamente toda la corrección que habían tenido desde las últimas semanas de abril. Estamos hablando de una suba superior al 20% y prácticamente ya muy cerca incluso de los niveles que habían llegado a tocarse máximos en enero. No obstante, si uno lo mide en dólares, digamos, dada la devaluación claramente, la aceleración en la devaluación del peso en las últimas semanas, claramente estamos hablando aún de mínimos que están por debajo del más del 20% de los máximos alcanzados semanas atrás. En este sentido creemos que va a ser clave que el índice merval sea en pesos o en dólares, cruce la zona delimitada a 32.000 o 1.300 puntos de forma sostenida para poder especular con nuevos avances, mientras que en bonos creemos que la recuperación con algún mix en el medio, con alguna quizás corrección puntual en el medio, debería seguir estando en un escenario en donde el mercado, esperamos, tienda a tranquilizarse al menos en el muy corto plazo. Esto obviamente no se puede analizar sin antes tener presente que lo que esperamos para el dólar y para el dólar la realidad es que esperamos que el techo de 25 que ha marcado en realidad el Banco Central se mantenga, al menos, insistimos, durante las próximas ruedas, mientras que baja toda la efervescencia con la que estuvo operando el mercado en las últimas semanas. En este punto lo importante que tenemos que decir es que si bien lo peor de la tormenta quizás haya pasado, tampoco podemos ser tan categóricos y decir que el escenario de ahora en adelante va a ser sin ninguna corrección, sin ninguna marcha atrás y menos aún sin volatilidad. En este sentido es importante que los inversores lo tengan en cuenta y que mantengan ciertas posiciones de cautela dentro de sus estrategias o porfolios de inversión. Con respecto a lo que tendremos que mirar en las próximas semanas, y hablo de semanas porque acá quizás la mirada ya tenga que extenderse hasta mediados del mes de junio, tenemos que, obviamente vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con el acuerdo con el fondo, si bien este viernes han comenzado las negociaciones o formalmente se ha hecho el pedido de un acuerdo o de la ayuda, todavía no se sabe ni montos, ni tasas, ni condiciones, ni plazos, o sea, todo eso se tendrá que ir definiendo con el correr de las próximas semanas y es algo lógicamente muy relevante para el precio de los activos de corto plazo, dado que el mercado en particular ya tiene una expectativa que es al menos un piso de 20.000 millones de dólares para este acuerdo final en los años que dure. Veremos si esto finalmente se concreta o no. También se estará sobre si hay nuevos acuerdos con otros organismos internacionales que también aporten quizás entre 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares. Mientras que a todo esto iremos transcurriendo o en cuenta regresiva hacia un nuevo super martes, estamos hablando ya de pasado mediados justamente de junio, cuando el Banco Central debe volver a renovar ni más ni menos que otros 600, 650 mil millones de pesos en LEVAX. Y en esa misma fecha, como si fuera poco, también debería empezar a definirse, o no, mejor dicho, debería definirse concretamente si finalmente el mercado argentino es recategorizado como emergente desde el fronterizo. Se espera que acá, más allá que en las últimas ruedas, han existido algunas declaraciones de funcionarios del MSCI o incluso del Morgan Stanley, la realidad es que recién para el 19 de junio se conocería una decisión. Objetivamente, acá Argentina ha avanzado en las condiciones necesarias para hacer un mercado emergente. Veremos qué tanto juega en la percepción de los inversores, que son quienes votan, además sobre si estas condiciones o la inestabilidad vivida en el último tiempo son una traba o no para ser recategorizados ya. En este sentido, volvemos con una recomendación concreta. Somos en parte cautelosos con las acciones, creemos que los fundamentales son positivos, pero la volatilidad seguirá estando presente, va a ser un mercado puntualmente muy de trading en el corto plazo, lo cual implica que no es un mercado quizás para cualquier tipo de inversor. Solo recomendamos incrementar hoy las posiciones que se mantienen en cartera para aquellos que se sientan cómodos manejando este escenario, o bien sea un inversor realmente de largo plazo. Al menos si nos paramos en el día de hoy. Con respecto a los bonos, recomendamos la parte corta de la curva en dólares. No exponemos a un riesgo alto de duration, dado también el escenario externo. Y con respecto al dólar, insistimos con que estamos viendo un tipo de cambio que debería en el corto plazo respetar al menos un techo de 25 hoy marcado y parece determinado por el Banco Central. Gracias. 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 Gracias.